Amigos, finalmente Evo Morales ha instruido levantar los bloqueos que por más de 20 días habían secuestrado las caseteras. El pretexto, hacer un cuarto intermedio, supuestamente de tres días, pero sabemos bien que los cuartos intermedios en una movilización son una forma disimulada de salir de una derrota. Por lo tanto, debe quedar claro que Evo Morales y su séquito de dirigentes entraron a esta movilización, entraron por lana y salieron trasquilados, así se los debe señalar, porque sencillamente el bloqueo de los sedistas no ha logrado arrastrar un apoyo masivo ni siquiera en los propios sectores campesinos y peor en sectores citadinos, clase media, clase popular, clase baja. Prácticamente los bloqueos quedaron reducidos a una pequeña parte del sector campesino, fundamentalmente con agentes enviados desde el trópico a los diferentes puntos de bloqueo. También surgieron denuncias de que se pagaba bastante plata, dineros seguramente que tendrá que investigarse y presumiblemente sean dineros del narcotráfico o de los ilícitos en los que Evo Morales y su grupo han venido incusiendo. Pero la verdad es que los bloqueos finalmente han sido derrotados por este factor de no lograr la adhesión de la mayoría de la población boliviana, en razón a que este bloqueo no se reivindicaba una perspectiva nacional que se reivindique la solución a diferentes necesidades del pueblo boliviano. Más allá de que hablen de canasta familiar, falta de combustible, subida de precios de los productos, etcétera, para todos era evidente que Evo Morales lo único que pretendía era, en primer lugar, posibilitar que le habiliten como candidato a las presidenciales del año 2025 y así buscar cumplir su sueño añorado de atornillarse en el poder. Algo que el pueblo boliviano, con una gran movilización ciudadana y popular el año 2019, no se lo permitió y tuvo que escapar. Lo otro que quería lograr con estos bloqueos Evo Morales era seguir impune de sus delitos y denuncias que han salido en su contra. Delitos donde Evo Morales prácticamente daba hacienda suelta a sus más bajos instintos, utilizando y captando a menores de edad. Aquello ha quedado absolutamente claro por todas las evidencias y denuncias que han venido surgiendo, que además, durante años atrás, ya era un secreto a voces sobre las perversiones de Evo Morales. Entonces, lo que quería Evo era que le levanten los procesos y que pueda seguir canteando la impunidad para este sujeto y sus encubridores. Ahora, lo que tendría que hacer el gobierno es encauzar los procesos o las instituciones jurídicas correspondientes para que Evo Morales sea apresado. No puede quedar en la impunidad. Se habla de un presunto diálogo que se va a instalar. No sé, por parte del gobierno sería un grave error prácticamente sentarse a dialogar con un delincuente confeso, tomando sus propias palabras de Evo Morales. Lo que tiene que hacer Morales es presentarse ante la justicia y pues rendir cuentas de sus actos como corresponde, como cualquier ciudadano. Más allá del cuestionamiento que se tiene a la justicia, cuando nos citan, cuando nos emiten órdenes de que debemos asistir, tenemos que ir. Todo ciudadano va, pero acá, ¿quién se creerá este señor? Que ya es intocable al parecer, ¿no? Entonces, eso no se puede seguir admitiendo. Como cualquier ciudadano, se tiene que presentar y rendir cuentas como corresponde. De aquí para adelante, ¿ahora qué sigue? Nosotros habíamos venido manifestando de que independientemente de que siga o se levanten los bloqueos, hay un tema, la crisis económica, que va a seguir golpeando al pueblo boliviano. Una crisis económica que se traduce en falta de dólares, escasez de combustibles, de forma recusente, subida drástica de los productos de primera necesidad. Entonces, ¿a qué le va a seguir latente? Claro, el gobierno ha pretendido utilizar que es causa de los bloqueos y desmovilizaciones. Convengamos de que ha agravado la situación de la crisis económica, el bloqueo de vista. Pero de ahí, la crisis ya se viene asastrando muchos años atrás. Y claro, también hay que decir que es consecuencia del funesto gobierno, precisamente a la cabeza de Evo Morales, que en su momento no supo aprovechar la bonanza económica debido a los altos precios de nuestras materias primas en los mercados internacionales, principalmente como era el gas. Importantes cantidades de dinero que ingresó al país, pero que no fueron bien aprovechados para diversificar nuestra economía e invertir en sectores productivos que permitan tener una economía sostenible y sustentable en el tiempo. No, Evo Morales y su pandilla de ministros se dedicaron a gastar la plata a manos llenas irresponsablemente. Y claro, gran parte de aquello se fue en actos de corrupción. Y como se acabó el gas, el gas se hizo gas, pues el país ha dejado de percibir esos importantes ingresos cerca a 4 mil millones de dólares por lo menos cada año. Y es la razón por la que obviamente hay la escasez en la circulación de dólares, porque estamos viendo cuando el Estado deja de percibir dólares, ya sea por la venta de nuestros recursos naturales u otros ingresos. Prácticamente el país deja de tener circulación de estas divisas, en este caso la divisa extranjera como es el dólar. Ahora, ¿cuál es la solución para esta crisis económica que va a seguir latente y que va a tender a agravarse? Evistas y hasta oficialistas, el gobierno y además las otras cúpulas políticas de la llamada oposición y otros candidatos alternativos que van apareciendo e incluso opinadores económicos, todos dicen que el Estado debe reducir el gasto fiscal y que esa sería una forma de tener más dólares en circulación. Aquello es una medida orientada o una propuesta orientada a que la crisis la termine pagando el pueblo boliviano, los sectores particularmente populares y más vulnerables de nuestro país. Es decir, que la crisis o la facturita del funesto gobierno masista de los casi 20 años, pues se la ponga sobre los hombros de obreros, campesinos, comerciantes, trabajadores, clases medias, todos terminen pagando con la llamada reducción del gasto fiscal. Eso cacarean, ¿verdad? Al unísono todos. ¿Pero qué implica reducción del gasto fiscal? Por ejemplo, una sola medida. Les voy a dar a notar. Levantar el subsidio a los combustibles. Y aquello, claro, va a tener un efecto multiplicador. Si hoy ya soportamos durísimos golpes con la inflación y la subida de precios de los productos de la canasta familiar, de lanzarse aquella medida de levantar los subsidios, pues se va a multiplicar 3, 4 veces lo que hoy estamos siendo golpeados. Y otro gran problema del retiro de la subvención de los combustibles va a ser, claro, actualmente por la importación de combustibles, según los datos, se gasta aproximadamente entre 1.900 a 2.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esa plata? Claro, el CITO va a entrar como una especie de aoso a las arcas del Estado. ¿Pero será que va a ser bien utilizado, sabiendo que tenemos un Estado mafia, con políticos prácticamente cercanos a la delincuencia común? ¿Va a ser plata para que se terminen robando? Les vamos a dar a los chozos, a manos llenas, dineros que se utilizaba para subsidiar combustibles, para que a sus anchas eso más se sobe. Hoy menos mal con el subsidio a los combustibles, por lo menos es un retorno que tenemos los ciudadanos y el pueblo en general, parte de nuestros recursos que aportamos al mismo Estado o por la venta de nuestros recursos naturales. Es un retorno que tenemos. Por lo tanto, es absolutamente equivocado lo que cacarean todas las cúpulas políticas. El gobierno nomás, los arcistas no más quieren disimular un poco lanzando un referéndum donde decidamos supuestamente, pero en los hechos también se están orientando a querer dar este machetazo contra el pueblo boliviano. Entonces, creo que los sectores populares que nos identificamos con las clases obreras, campesinas, maestros, universitarios, quienes siempre estamos en lucha independiente de lo que son los elistas, arcistas o partidos de la derecha y vieja derecha tradicional, no lo podemos aceptar el llamado reducir el gasto fiscal, que no es otra cosa que cargarle la crisis al pueblo boliviano como si fuera nuestra responsabilidad y eso no lo podemos permitir. Ahora, claro, hay sectores, los que más han estado señalando, es salir nuevamente a las luchas, todo aquello para la solución a los combustibles, la falta de dólares, todo aquello y claro, hasta los elistas han cacareado aquello, pero sin embargo, puedo preguntar, ¿cuáles van a ser las medidas concretas que nos van a permitir tener dólares, no sufrir la escasez de combustibles, como también frenar el alza de precios? Hasta ahora nadie lanza las medidas concretas, todos se quejan, critican, cacarean, estamos de acuerdo, hay un tremendo malestar, pero ¿qué planteamos? ¿cuál es la perspectiva que tomamos como pueblo boliviano? No por simplemente salir a luchar o bloquear va a aparecer una hada madrina o una varita mágica que va a hacer llover dólares o combustibles, todo lo que se necesita hoy. No va a ocurrir aquello. Por lo tanto, acá se trata de darle perspectiva a nuestra lucha. ¿Qué medidas le vamos a obligar o exigir al gobierno para que los cumpla? Y si no los cumple, claro, ahí hay que poner en cuestionamiento el destino del poder político y el poder en sí, si es que no se cumple lo que pide el pueblo boliviano. Y acá nada tiene que ver lo político. Se trata de resolver, avanzar en la resolución de esta crisis económica. Y para que tengamos esa perspectiva de cuál debe ser nuestra lucha, ya nosotros hemos venido planteando meses atrás, un planteamiento, un paquete de medidas que debería ser la base para luchar, para exigirle al gobierno y nosotros en sí como Estado boliviano empujemos como parte de las políticas a tomar. Y claro, estas propuestas son en contraposición a lo que plantean toda la juntucha de políticos y opinadores económicos, todos aquellos que cacarean el famoso o la famosa reducción del gasto fiscal. ¿Cuáles son estas propuestas? Las hemos ido planteando en anteriores videos y también incluso la hemos oficializado, aunque es formal, la hemos hecho llegar al gobierno central correspondiente para cumplir con la formalidad. Pero en última instancia, lo que va a determinar si se hace o no estas medidas va a ser la fuerza que tenga el pueblo boliviano para imponerlas con su lucha o con su presión. ¿Cuáles son? Inicialmente se planteó o las planteé seis medidas, pero hay que añadir para mí dos medidas más a estas seis que la hemos planteado. Y el primero de todo este paquete de medidas, el primero antes de entrar a estos seis, debe ser para resolver definitivamente la crisis política, meter preso a Evo Morales. Este sujeto no puede quedar en la impunidad, no solo por los delitos ordinarios que pesan su contra actualmente, sino que toda la crisis que hoy estamos viviendo es por el grave daño económico que le ha hecho a nuestro país el funesto gobierno de Evo Morales. Por lo tanto, el primer punto debe ser ese, procesar y apresar a Evo Morales y a sus cómplices. Eso para resolver la crisis política de una vez, porque este verdugo va a seguir jugando a sus cálculos politiqueros. No importa la situación del país, más que sus apetitos de cómo volver o intentar volver a la silla presidencial. Y hoy hemos visto que Andrónicos Rodríguez en una nueva orgía política de evistas, mesistas, camachistas, ha sido ratificado como presidente de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, va a seguir siendo Andrónicos Rodríguez, que es la mascota de Evo Morales, como una carta bajo la manga para Evo Morales. Entonces, tenemos que avanzar. Y por eso lo planteo como primer punto, en terminar de sepultar a este cadáver político que es Evo Morales, que debe ser entesado porque es un cadáver fétido, que anda suelto, hediondo, molesto para la población. Entonces es lo que corresponde hacer para resolver la crisis política. Y para resolver lo que es la crisis económica, continuamos con los puntos que ya habíamos venido planteando. Uno es recuperar el control y la estatización de minerales estratégicos, como el oro, el zinc, la plata y otros, que actualmente son explotados por empresas transnacionales y cooperativas que dejan beneficios mínimos para el país. Proponemos que el Estado recupere el control para captar aproximadamente 6.500 millones de dólares al año. Buena cantidad de plata, incluso, más que por el gas en sus mejores momentos, está entrando o se está generando, en este caso, por la explotación minera en nuestro país. Pero resulta que el Estado boliviano, con decir Estado, no estoy diciendo el gobierno, sino Estado somos todos nosotros. El Estado no se está beneficiando, porque Evo Morales y el MAS durante su gobierno ha decidido regalar nuestro recurso mineral a sectores corporativos, empresas que se camuflan detrás de cooperativas mineras, chinas, colombianas, chilenas y otras. Contadas son las cooperativas que mantienen el principio por el cual nacieron las cooperativas, que es trabajo comunitario en la explotación residual de los minerales, todo aquello. Pero no, esta situación se ha deformado de las cooperativas. En los hechos, son empresas que se camuflan detrás de cooperativas y nos están saqueando el 54% de la producción minera en nuestro país. O sea, no puede ser que mientras que a nosotros se nos diga paguen la crisis al pueblo, pagando más caro la gasolina, más caro el diésel, soportando la subida de los precios de primera necesidad o los artículos de primera necesidad, pues nuestra principal riqueza que tenemos hoy nos estén saqueando. El 54% empresas detrás de cooperativas y el 37% transnacionales extranjeras, por no decir capitalistas, porque en los hechos la política es francamente capitalista, extractivista y saqueadora a la que se está ejecutando en nuestro país con referencia a los minerales. Yo no sé de dónde sacan algunos políticos en calificar al gobierno del MAS como socialista, comunista. Están meando fuera del vacín. En realidad lo que se está aplicando es una política neoliberal más profunda, porque el hecho de que nos saquen nuestros recursos naturales, que podría ser fuente de solución, es pues entreguismo, es vendepatria. Y eso es lo que se está llevando adelante. No solamente con el actual gobierno, esto del MAS lo ha venido consolidando, porque claro, como teníamos plata del gas, pues decidieron entregarle nuestros minerales a sus cuates cooperativistas y transnacionales extranjeras que se dieron el 37%, mientras que el Estado boliviano apenas participa con el 6% de la producción en nuestro país. Es decir, regalando nuestra principal riqueza que hoy podría ser fuente para apalancar o superar esta crisis económica, porque está entrando más plata que por el gas. Ahí está, una fuente de solución importante. Con aplicar sólo esta primera medida, superaríamos la crisis. Pero ¿podrá hacerlo el gobierno? ¿Quedrá hacerlo? O los otros políticos ni plantean esto, porque los hechos están de acuerdo con este saqueo y este sobo. El segundo punto es control real a las utilidades de grandes exportadores. Resulta que el sector agroindustrial, ganadero y otros sectores de la oligarquía exportadora han generado el año pasado más de 13.500 millones de dólares. Pero ¿dónde está eso? Guardados en bancos del extranjero y paraísos fiscales. Claro, muchos dirán, son sectores privados, pueden hacer lo que les ven en gana con su plata. No, hay una condicionante que esas grandes utilidades se las genera con gasolina subsidiada, diésel subsidiado, electricidad subsidiado, ampliación de la frontera agrícola, dotación de piezas a precios regalados a latifundistas del oriente boliviano, mano de obra boliviana. Entonces mínimamente esas utilidades, esos dólares deberían ser sepatriados para que entre en circulación en la economía nacional, como cualquier empresariado responsable con los intereses nacionales, como el brasileño argentino. Pero no, acá hay una lógica parasitaria. Empresarios que les gusta mamar del Estado subsidios, generan grandes utilidades, pero los guardan en paraísos fiscales. ¿Cómo es eso? Si el Estado hoy ha dejado de percibir por la venta del gas, este sector privado que genera grandes utilidades deberían inyectarse a la economía. ¿Dónde está la responsabilidad nacional? No hay. Entonces tiene que haber ese control de divisas para exportadores. Porque se hace con millonarios subsidios que todos los bolivianos pagamos. No les estamos diciendo que nos regalen su plata, no. Simplemente que lo pongan en circulación en la economía nacional. Que no hagan sus transacciones desde el extranjero. Eso el mismo gobierno lo ha señalado. Pero claro, disimuladamente, porque en los hechos el gobierno del MAS ha venido empanadeando, empanadeando en un romance con las logias agroindustriales. Por eso también hasta caballito le han regalado a Evo Morales de 60 mil dólares, si se acuerdan ustedes. Y claro, mientras algunos boludos se desgañitan diciendo que este es un gobierno socialista, comunista, los grandes emporios empresariales de nuestro país han andado de la mano del supuesto gobierno socialista. Porque en los hechos el gobierno del MAS ha representado de franco favorecimiento a estos sectores de derecha y empresariales. Y las cifras no nos dejan mentir. Ahí lo tienen. Esto que ven, bajas pequeñas, bajas, es el periodo neoliberal entre 1990 al 2006. Entra el MAS y miren sus ganancias, cómo incrementaron de los exportadores y sectores empresariales. O sea, los que tendrían que tenerle más miedo al presunto fantasma comunista, socialista, son los que más han apoyado al gobierno. Entonces, hay que caracterizar la situación como corresponde. Porque si no diagnosticamos bien cuál es la política que se ejecuta en nuestro país, vamos a plantear cualquier cosa, como los bellacos que aparecen ahí como alternativa política. Un médico tiene que diagnosticar bien a su paciente para emplear la receta que corresponda, ¿verdad? Y lo mismo, un político tiene que saber diagnosticar bien la situación de nuestro país, cuál es la enfermedad que tiene y a eso plantear las medidas que corresponda. Pero acá los políticos, lamentablemente, y muchos activistas están fuera de foco. Ahí vemos, las cifras lo dicen claramente. Entonces, es la segunda medida para la crisis económica. La tercera es referido a la guerra frontal contra el contrabando. Se dice que perdemos más de 2.300 millones de dólares al año porque sale y entra productos como si nada. Política de fronteras abiertas, neoliberalismo total. No hay protección de nuestra economía y de la producción local. Todos los países protegen su producción local. Pero acá en Bolivia no. Prácticamente nos hemos vuelto dependientes de la importación total. Entonces ya dejamos de producir y además entra gran parte de los productos vía contrabando. Destruye pues la débil producción nacional. Y encima, a ver, se le ocurre al gobierno masista hacer acuerdos de libre comercio con China, un país potencia industrial, donde es difícil pues la misma cantidad que nos ingresa China en productos que nosotros podamos ingresar. Todo también ese acuerdo por los préstamos chinos y porque nos ha dado curso a que llevemos carne a China. ¿Para qué? Para favorecer a un sector ganadero gamonal. Pero a cambio, nuestros mercados totalmente saturados de productos chinos y cualquier emprendimiento, incluso sea estatal o privado, está condenados a fracasar. Al final, todos nos estamos volviendo vendedores de productos chinos en la calle. Por eso también 86% de la población boliviana está sumida en el precario comercio informal, casi ya economía de sobrevivencia. Entonces, se tienen que adoptar políticas proteccionistas de nuestra producción local. Busquemos pues producir todo aquello que tengamos capacidad de hacerlo. Hay del 100% de productos que ingresan, un 90% los podemos producir en Bolivia. Y seguramente hay el talento, hay la pasión, hay el empeño de muchos ciudadanos de nuestra gente que son capaces en Bolivia, pero si mínimamente no hay políticas proteccionistas, no van a prosperar. Firmemos sí acuerdos de libre comercio con otros países, pero en la medida en que seamos de igual a igual. Mientras tanto, desarrollemos nuestra industria nacional. Por eso yo combato a los fanáticos del libre mercadismo que vienen a cacarear queriendo copiar al bellaco de Javier Milei y sus recetas en Bolivia. No, acá tenemos que ir en reversa de esa situación. Incluso nos entran productos agrícolas de Perú, de Chile. Ellos sí han logrado desarrollar su industria agrícola, por ejemplo. Y acá no, no estamos avanzando en tecnificar y mecanizar nuestro agro y debemos avanzar en aquello. Y ya, después de eso, viene lo que son otras medidas ya para racionalizar el gasto interno. Venimos planteando que estos rascabolas del Parlamento, este supernumerario que hay, que van a calentar básicamente el asiento, deben reducirse a la mitad. Reducir el número de parlamentarios a la mitad, además de rebajar los sueldos a estos parásitos, que poco o nada hacen por el país. Actualmente la planilla, solo hablando del Parlamento, de la Asamblea, son casi 80 millones de dólares, o bolivianos, perdón, 80 millones de bolivianos. Con la racionalización y la fórmula que hemos planteado, se reduciría a 7 millones aproximadamente, casi es un auso de 10 millones de dólares. De 80 millones de bolivianos, debajaríamos a 7 millones. Y además, sobre eso, eliminamos la renta vitalicia a los parásitos expresidentes, Evo, Tutto, Tato, Goni, Áñez, Betse, Jaime Pazamora, todos esos. Con eso más, entonces, recuperamos cierta fe en la gestión pública de que acá se llega al poder, no para beneficios personales o asegurar nuestra vida. Tiene que eliminarse. Entonces, esas son parte de las medidas. Y la otra importante, para ya ir terminando, después en otro video voy a seguir explicando las otras, tiene que haber una mega auditoría a todos los políticos, por lo menos de los últimos 40 años en nuestro país. No puede ser que hayan amasado fortunas, tanto emenecistas, adenistas, miristas, eneferistas, terminando en masistas y todos impunes, disfrutando de toda su riqueza, cuya fuente ha sido saquear los recursos del pueblo boliviano, las arcas del Estado. Tiene que haber una mega auditoría y recuperar el patrimonio que fue robado al pueblo boliviano. Hasta ahí explicaría parte de nuestras propuestas y consideramos que esta es la perspectiva que debemos seguir como pueblo boliviano, por una lucha que realmente se indique lo que necesitamos solucionar, la crisis económica. Y ahora, si el gobierno no quiere cumplir estos puntos y no hay propuesta, no hay otras medidas que vayan en pro de solucionar esta situación, entonces hay que poner en cuestionamiento el destino del gobierno y del poder. Y que venga pues alguien que esté dispuesto a cumplir con estas medidas, con esta perspectiva de lucha que tenemos los bolivianos, independiente de arcistas, evistas y los partidos de la derecha nueva y vieja derecha tradicional. Esta es una propuesta que expresa el interés popular de las clases medias, clases bajas, para que la crisis no la paguemos el pueblo, sino que se priorice el interés nacional en un sentido lógico, antes que el interés de pequeños grupos corporativos privilegiados que están saqueando nuestra riqueza y beneficiándose de toda la producción en nuestro país. Y que esas ganancias, esas utilidades no entran para que fortalezca nuestra economía. Por ahí tenemos que ir. Pero a ver, déjenme sus comentarios, en breve estamos con más.